¡Aleza, mi carrerita! Lo sabía desde el día en que te vi Que volvería a buscarte otra vez Te regalaste y lo buscas, pero el Señor Soy el pasado, tu presente, ahora soy el Señor Entonces, contame, que se siente Seré una mina resentida realmente Muchísimas gracias Contanos, ¿la edición número cuánto decidí? Seis, contando el doble latino ya son ocho Con temas nuevos, contanos ¿En qué consistió la producción de esta sexta edición de tus trabajos? Bueno, este CD está conforme de temas tropicales, como siempre Y temas latinos Como hace dos días atrás, que hicimos un doble latino y tropical Así que, bueno Reinita, rodeada y llena de estraz Realmente un look hermoso ¿Cómo te has renovado? Muchísimas gracias ¿Cuántos años tenés? 12 años ¿Y el club de España está presente? Sí, obviamente ¿Te siguen siempre, todos los años? Sí, todos los años Y se lo agradezco un montón ¿Qué se siente haber grabado seis trabajos? Y me pone muy feliz Porque cuando yo era más chiquita, como digo siempre Cuando yo era más chiquita Nunca pensé que llegaría a esto Y me pone muy feliz ¿Es lo que te gusta hacer en la vida? ¿Querés seguir dedicándote al canto? Sí, obviamente quiero seguir hasta muy, muy, muy grande Cuando yo sea grande Es decir, me acuerdo cuando yo era chiquita Y todavía seguir cantando Me gustaría mucho seguirlo Reinita, ¿qué edad comenzaste? A los cinco años ¿Qué escuela vas? Contanos un poquito más Si te conoce el público Bueno, este año yo empiezo en la escuela Domingo Faustino Sarmiento secundaria En primer año ¿Ya vas a empezar la secundaria, Reinita? Sí, sí ¿Y todo el club de fans te va a estar esperando la vereda? Seguramente que sí Mi cariñosa giganta Esta locura de amarte Somos de una enfermedad Y la forma de los amigos de Alexia Ahí me gusta, ¿eh? Mi palma, mi palma, mi palma Gracias, señorita Y no puedo estar